... Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Ministros, escuché la frase con la que cierra su exposición. Este habla de una sociedad más segura y con más paz para todos. Yo creo que, lamentablemente, hoy tenemos una sociedad en la que el principal flagelo que puede castigar a los trabajadores, a los sectores más humildes, crece y hace cada día más daño. Me refiero a los despidos. Hoy crece la ola de despidos en todo el país. El conurbano bonaerense tiene 3,5 puntos por encima del promedio de desocupación de América Latina. Es decir, estamos entrando a una zona en la que claramente se combina la inflación que aquí se señalaba con la recesión. La mezcla de inflación y recesión genera hoy un verdadero dolor y penuria social en las barriadas pobres del conurbano, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, de todo el país. No hay una sociedad más segura y con más paz para todos si no hay una sociedad con trabajo, si no hay una sociedad con un Estado que sea capaz de garantizar la educación, la salud como un derecho social para todos por igual. Y esto hoy en la Argentina no existe. Además del drama de los compañeros y compañeras de Astilleros, de Telam, del Posadas, del INTA y de otros sectores, hoy tenemos suspensiones y tenemos despidos en la industria automotriz, en la pequeña y mediana empresa. Creo que estamos ante una realidad que los números del presupuesto que ustedes pretenden que se apruebe acá dentro de poco van a agravar. Es un presupuesto claramente hecho fuera del país por tecnócratas que no tienen la proximidad que tenemos nosotros con el dolor de millones de argentinos. Cuando en las barriadas pobres la gente no trabaja, ahí hay un drama. Por ahí en los countries, si uno se encuentra con gente que no trabaja, no hay un drama porque esa gente quizás tenga la plata en los paraísos fiscales, con cada día que el dólar sube ganan igual, aunque no trabajen. Pero son muy pocos los que pueden vivir de eso. Son muy pocos, son un puñadito. Nosotros tenemos que pensar en los que necesitan que la fábrica funcione, en los que necesitan que en el barrio alguien tenga dinero para construir, para pintar, para dar una changa. Tenemos que pensar en las maestras y los maestros, a los que les van a congelar y a reducir los fondos, por ejemplo, del FONID. Tenemos que pensar en la gente que no puede disponer de dinero para pagar la escuela privada. Y fíjense, este es el diario La Nación. Educación, fuerte reducción en el presupuesto de los proyectos que financia La Nación en Educación. Y ustedes reducen en términos reales el 68 por ciento de lo que correspondería a la construcción de jardín de edifantes. El 68.5% de lo que corresponde a educación digital. El 80 por ciento casi de lo que corresponde a infraestructura y equipamiento escolar. Son rubros sensibles para que la escuela funcione. Y en este país todavía el 75 por ciento de la matrícula está en esas escuelas. Esas escuelas que no van a tener para construir el aula, para el equipamiento digital, para hacer el jardín que todavía falta. Estos son los temas que garantizan una educación y una salud pública. Y estas son las cuestiones que hacen a una sociedad segura y en paz. Yo les pido, porque todavía hay tiempo, rehagan el presupuesto. Convoquen a los docentes. Convoquen a los trabajadores. Escuchen a la pequeña y mediana empresa. Pongan un oído en lo que pasa en la sociedad, no solamente en lo que diga el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Gracias, señor diputado.